Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Soy Quemero? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo vean este video. Siendo las 12.54 del domingo, en este momento, en el Estadio Ducó, se está analizando, se está debatiendo la probabilidad, la posibilidad de jugar de local el martes ante Talleres de Córdoba en el Estadio de Argentinos Juniors, en el Diego Armando Maradona, y no en el Estadio de Huracán. ¿Por qué se da esto? Como ustedes saben, en Huracán se está haciendo una obra que hace muchos años no se hacía en el terreno de juego, no han llegado con el tiempo, esto es evidente, no han llegado con el tiempo, y están sobre el límite. Se está al límite, el césped del pasto no está claramente al 100%, no está siquiera al 80%, por eso esta posibilidad. En este momento, lo que me cuentan es que están esperando, los dirigentes en el Estadio Ducó, están en este momento, están esperando un ingeniero para, con unos aparatos específicos, realizar unas mediciones y poder comprobar si se puede jugar con lo justo en el Ducó o no. Lo que me aseguran es que muy probablemente el partido se juegue el martes en cancha de Argentinos Juniors. Huracán, de hecho, ya tiene el ok, tanto de Argentinos Juniors, para prestar su estadio, el ok del Comité de Seguridad y el ok de AFA. ¿Por qué el Estadio de Argentinos, si puede haber otras opciones? Las opciones que se manejaban también eran el Estadio de Platense, que es la opción B, es el plan B. En Platense, la dirigencia de Huracán no quiere jugar por una cuestión de seguridad de sus hinchas, sabiendo, por supuesto, la enemistad entre la gente de Huracán y Platense. La dirigencia de Huracán no quiere mandar la localía al Estadio de Platense. La NUS era otra opción, pero no se puede en cancha de NUS porque la NUS juega de local, y también juega de local Barracas. Las Barracas tendría que jugar en el Estadio de Huracán, por este tema en particular, va a jugar en el Estadio de la NUS, por eso, tanto la NUS como Barracas juegan de local en la NUS, y Huracán no lo puede hacer. Banfield era otra opción, pero la seguridad, como la NUS juega de local en su estadio, la seguridad no quiere que el público de Huracán se acerque al Estadio de Banfield, por la proximidad, la cercanía con el Estadio de la NUS. Entonces, la única posibilidad, lo único cierto y seguro, es que el partido muy probablemente a esta hora se juegue en el Estadio de Argentinos Juniors. A mí lo que me dicen es 17 horas. ¿Por qué 17 horas y no en el mismo horario que estaba pactado Huracán Talleres en el Ducó? Porque Argentinos Juniors no tiene en este momento su iluminación. La están arreglando, están reparaciones por la Copa Sudamericana, por eso Argentinos han visto que los últimos partidos que ha jugado lo ha hecho a la tarde y no en horario nocturno, por este tema de la iluminación. Lo más probable, repito, para finalizar, el partido se juegue el martes 17 o 17.15 horas en el Estadio de Argentinos Juniors, en Paternal. De todas maneras, reitero, en este momento se encuentran los principales dirigentes en el Ducó, esperando un ingeniero para realizar las mediciones y saber si el partido se puede llegar a jugar de local. Lo que no quieren los dirigentes de Huracán es arruinar el trabajo que se está haciendo para que en el próximo encuentro antiindependiente veamos un césped fantástico. Quizás dicen, dicen como pocas veces hemos visto en el Estadio de Ducó. Los esperamos esta noche, 20 horas en Soy Quemero, de 20 a 22, vamos a ampliar esto y seguramente ya va a estar confirmado lo que, en este momento, siendo casi la una de la tarde, muy probablemente sea el partido en Argentinos Juniors. Un abrazo y los vemos esta noche en Soy Quemero TV.